Ya acabo, por favor vuelve ahora, que si tu no lo haces, yo pase lo que pase, hay idea de tenerte Me diviertes al verme morir, suplicando tu amor, sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alba Aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de juzgarte la vida, por tenerte otra vez Me meta en tu mundo, te duda, donde eres que manda, bonita, sin misericordia, que tus amores, tú con tus caprichos dominas Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida Uno a uno tus pasos, conseguías encontrarte Y hoy te tengo otra vez, aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma, te he perdido la fe Que le guarde, que le guarde el destino, a mi vida vacía Hoy regreso a tu cuerpo, sin saber lo que quieres Enseguida intenté darte un beso, pero mañana se quiere y capaz, de tirarme al olvido Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma Sé que fuiste, alegre en mis tristezas, con tus promesas me diste la vida, ese intento tu adiós Me inventaste un mundo, te duda, donde eres que manda, bonita, sin misericordia, que tus amores, tú con tus caprichos dominas Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida